Hace unos años, la franquicia Wonderboy volvió a recibir un poco del amor que se merece con la increíble remake de Wonderboy 3, The Dragon's Trap. Si no la jugaron, vayan a jugarlo porque está buenísimo. Un juego muy bien recibido por los fanáticos, pero que nos dejó a todos con ganas de más. Ahí es cuando entra en escena el estudio Game Atelier, con muchísimas ganas de hacer su propio homenaje a Wonderboy, aunque sin los derechos para hacerlo. Iniciaron su propia campaña de Kickstarter, pero al rato la cancelaron misteriosamente. Después de un año de acción tras bambalinas, no sé qué pacto secreto habrán hecho, pero consiguieron el permiso de SEGA y del mismísimo Ryuchi Nishizawa, creador de la saga, para incorporar esta nueva entrega a la serie de juegos de forma semi-oficial. ¿Qué quiero decir con esto? En vez de Wonderboy, se llama Monster Boy, el chico monstruo. Porque forma parte de la saga, pero al mismo tiempo es una cosa aparte, como un mundo alternativo o algo así. No sé bien cómo es, la verdad que es muy raro y muy difícil de clasificar. Pero bueno, el resultado es este juego magnífico que ven ante sus ojos, y que hoy en Hopobania vamos a analizar. Monster Boy and the Curse Kingdom. Uno de los Metroidvania independientes, pero con licencia oficial de SEGA, más hermosos de los últimos años. El héroe de turno se llama Jean, un pibe de pelo azul que vive con su hermano Seke y su tío Nabu. Un día nuestro tío aparece así de la nada borracho, volando sobre un barril de cerveza, con un cetro mágico en las manos. Este señor ha decidido convertir a todos en animales. Y así de la nada, terminamos hecho cerdito, un desastre ahí nadando por las alcantarillas de la ciudad. Una vez que logramos salir, nos encontramos en el medio del pueblo, con todos ya transformados. ¡Esto no puede ser! ¡Es un mundo furro! Dispuestos a acabar con esta aberración de la naturaleza, un gato nos dice que debemos conseguir 5 orbes sagrados escondidos en distintos lugares del reino, para salvar la tierra y bla bla bla. Estos orbes mágicos nos darán nuevas transformaciones, para convertirnos en serpiente, sapo, león y dragón. La permisa parece simple y la excusa perfecta para hacernos juntar estas bolas del poder, así obtenemos nuevas habilidades y avanzar en la aventura. Pero nada es lo que parece a simple vista. Hay un porqué detrás de nuestro tío borracho convirtiendo a todos en animales. Fuerzas oscuras, que conspiran contra todo lo que es bueno en esta vida y que quieren conquistar nuestra realidad. Todo esto se va revelando de a poquito. Si bien la historia no es el fuerte de Monster Boy, es genérica y predecible, cumple con su función. En nuestros viajes nos vamos a cruzar con todo tipo de personajes, algunos más recurrentes que otros. Y todo te da la sensación de un mundo habitado y que realmente está vivo, que es coherente, que es creíble. Ya más cerca del final aparecen las revelaciones importantes, que unen a esta entrega con el resto de la saga Wonder Boy. Está todo muy bien armado y se disfruta durante toda la aventura. A nivel presentación, tenemos uno de los juegos más hermosos de los últimos años. La estética es como que tira para el lado del anime, pero sin estilizarlo demasiado. Lo que destacan son los colores, bien saturados, tonos vibrantes, que transmiten una alegría inmensa. Los escenarios están bien cuidados, hasta el más mínimo de los detalles. Los fondos son increíbles, con múltiples capas en movimiento. Y todo lo que está más cercano a la cámara también, a veces hay detalles en el frente que también. Muy bueno todo. Trabajado con muchísima dedicación. Es un dibujito animado de alta calidad que lo pueden disfrutar tanto chicos como grandes. Imposible no apreciar lo que es el estilo visual de este juego. Los mapas son muy variados, visitamos pueblitos y bosques, pero también hay cavernas heladas, playas, pantanos, volcanes, ciudades flotantes y ruinas sumergidas en el fondo del océano. Hay hasta barcos pirata y mansiones embrujadas, realmente variadísimo. Y cada paisaje es único y especial. Da gusto visitar cada rincón, cruzándonos con todo tipo de enemigos. La animación es increíble también. Todo cuadro por cuadro a la antigua, lo que son movimientos de personajes. Súper expresivos, siempre súper expresivos. El trabajo que hay acá es una locura. Quien sabe de animación un poquito va a entender un poco mejor porque sabe todo el laburo que implica. Y la verdad que a nivel artístico se fueron al carajo. No tenemos actuación de voz y los sonidos son casi todos reciclados o retocados de entregas anteriores de la saga. Pero lo que sí destaca, y lo hace muchísimo, es la música, gente. La música. No solo tenemos a Shinichi Sakamoto, compositor de Wonder Boy 3, y gran parte de los artistas originales. Sino que además hay compositores invitados. Y qué invitados. Entre ellos están el legendario Yuzo Kojiro, de la saga Streets of Rage. El grosso de Motoi Sakuraba, que en los últimos años ha compuesto la música de Dark Souls. Y mi favorita personal, por supuesto, Michiru Yamane, mi gran amor, de la saga Castlevania. Haciendo los temas en niveles terroríficos. Cuando lo escuches y digas, esto suena a Michiru Yamane, es porque es Michiru Yamane. La banda sonora de Monster Boy, es lo que más me gustó de la presentación audiovisual. Lo escucho seguido mientras trabajo, y realmente es destacable. Una lástima que no se pueda comprar por separado ni nada. Pero todo está en YouTube, si lo quieren escuchar. Si te copaste con el video como yo me copé con el juego, podés darle like. Así YouTube me recomienda a más personas. También te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. Y no te olvides de darle click a la campanita, para estar al tanto de todo lo que hago. Muchas gracias. Monster Boy es primero y principal en Metroidvania. Pero toma elementos de otros géneros también. La mecánica más importante es la de transformarse. El cerdito es muy gracioso de ver, pero solo sirve para encontrar secretos con su olfato. Muchas de las mejoras las vamos a encontrar con él. En forma de, por ejemplo, armas secundarias. Que pueden ayudarnos contra enemigos u obstáculos específicos. Luego ya conseguimos la serpiente. Que puede treparse por paredes pegajosas y escupir veneno. Sirve también para meterse en lugares estrechos, que de otra forma no podríamos alcanzar. La forma de rana nos permite nadar como queramos en el agua. Y además con la lengua podemos colgarnos de ciertas estructuras, para llegar más alto, por ejemplo. Pero además nos vuelve a habilitar el uso de armaduras, que es algo que el cerdo y la serpiente no pueden hacer. A lo largo de todo el juego vamos a ir recolectando oro, que podemos usar para comprar mejoras. Espadas, botas, escudos, todas partes del equipo con sus ventajas y desventajas. Cambian mucho el estilo de juego y es importante usar todas en distintos momentos porque hay que adaptarse. Acá es cuando se pone todo más rolero, bien de coleccionista de partes, querés agarrar todas. Ya las últimas transformaciones incluyen al león, que puede correr y salir disparado o tirarse destruyendo bloques. Y por último el dragón que tiene disparos de fuego ilimitados y además obviamente vuela. La sección final del juego nos ve regresar a nuestra forma humana también. Y es ahí cuando realmente podemos encontrar cada secreto. Juntar todas las gemas, mejorar todo el equipo y llenarnos de armas secundarias y demás. El explorador más acérrimo se va a encontrar con una sorpresa especial, medio complicada. Y que requiere que resolvamos un puzzle, porque sí, acá también hay puzzles. En particular las dungeon donde se encuentran los jefes con las transformaciones de animales están muy buenas, pero muy buenas. Y tienen mucho puzzle para resolver, justamente. No es demasiado fácil ni demasiado difícil. Está en el punto justo y para mí por lo menos lo puede disfrutar cualquiera. Ya terminarlo al 100% si es más difícil. Tarea titánica. Tiene un poco de todo, hasta una secuencia de sigilo, escapándote de la cárcel, muy Metal Gear. Y por eso es uno de mis metroidvania independientes favoritos. Monster Boy es la prueba irrefutable de que todavía hay gente que quiere mucho a estos personajes, a este universo. Y que cuando le das la licencia a las personas indicadas, salen productos hechos con amor y calidad. Por suerte, esto es algo que SEGA sabe muy bien, si no miren lo que fue Sonic Mania. La verdad que muchas otras empresas podrían seguirle el ejemplo, pero parece que no quieren hacer dinero. Así que bueno. Mientras tanto, solo queda esperar a ver qué pasa con Monster Boy, porque realmente esta rama de la franquicia necesita seguir creciendo. El siguiente juego en la saga es el Wonder Boy Ashing Monster World, que es una remake del Monster World 4. Todavía no la jugué porque acá no salió, y ojalá me equivoque, pero se ve más como un simple remake con gráficos 3D que medio que no me gustan. Esperemos que esté bueno igual y que toda la franquicia entera siga recibiendo el amor que se merece, así más gente la descubre. Eso es todo por hoy, gente. Ahora quiero que vos, que estás ahí del otro lado de la pantalla, me dejes un comentario y me digas si jugaste este juego o algún otro Wonder Boy. ¿Disfrutaste la saga o sos más fanático de Adventure Island? Si te gustó el video, lo podés compartir para que llegue a más personas y así Hopobania siga creciendo hasta el infinito. También podés seguirme en las redes sociales y encontrarme como Hopobania en Facebook, Twitter e Instagram. También hago streams en vivo por Twitch, donde es mi intención jugar Monster Boy próximamente, así que date una vuelta por ahí. Y con eso ya está, nos vemos la próxima. Lo mejor para cada uno de ustedes y de verdad espero que terminen bien su día. Soy Hopo y que la fuerza los acompañe. ¡Gracias!